Con megáfono en mano, el candidato a la gobernación, Héctor Mantilla, realizó recorrido por diferentes sectores del distrito, dando a conocer sus propuestas a los barranqueños. Aquí estamos en la calle Barranca Bermeja, hemos ido barrio a barrio, corregimiento a corregimiento, comuna a comuna, llevando nuestro mensaje, nuestra propuesta hecha únicamente para Barranca Bermeja. Somos creo que el único candidato a la gobernación en la historia que ha trazado un plan concreto para Barranca Bermeja, que hoy estamos compartiendo en todos los barrios, en todos los lugares, aquí en los semáforos, con megáfono en mano, pidiéndole la oportunidad a los barranqueños de que me permitan ser el próximo gobernador de Santander. El candidato manifestó que el recibimiento por parte de los barranqueños fue agradable, a pesar de verse sorprendidos por la actividad que venía realizando el aspirante, el primer cargo de los santandereanos, con el megáfono. La gente se sorprende porque no están acostumbrados a ver un candidato a la gobernación, vestido como barranqueño, trabajando en las calles, con megáfono en mano, pidiendo la oportunidad. Muchos al inicio nos reciben con rabia, porque es justo, claro, que pueden tener ustedes rabia porque han sido abandonados, pero siempre cuando escuchan que soy joven y me oyen hablar y leen nuestras propuestas de este plan de Barranca Bermeja, de cara a Colombia, de cara al mundo, nos permiten a nosotros entregar la propuesta, escucharnos y sin duda validan que van a estar votando por nosotros el próximo 29 de octubre. El candidato a la gobernación continúa dando a conocer sus propuestas a los barranqueños para que lo apoyen en los próximos comicios. De lo que no hemos participado, permíteme.